Me despedí, pero en el día no quería alejar Dije y simulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más Quise borrarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar Todo el día salgo a caminar con gritosas Me lleno de abortos, sustro de trastornos, siempre me quiero yo No quiero nada, nada, es que soy tan complicada Dice, oh mi amor, me alineé este amor Que se me dio y te satispara, se contaja y te rechonaba Oh mi amor, me alineé este amor Que se me cruza como bala, que me aborre y te me mata Oh no será diferente si tú me quisieras A ver, palmas arriba los ángeles Debo cenar, porque no puedo más Si me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu fucking cara No quiero nada, 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 es que soy tan obstinada Oh mi amor, me alineé este amor Que se me duele y te se dispara, se contaja y te rechonaba Oh mi amor, me alineé este amor Que se me cruza como bala, que me aborre y te me mata Oh mi amor, me alineé este amor Que se me dio y te se dispara, se contaja y te rechonaba Oh mi amor, me alineé este amor Que se me cruza como bala, que me aborre y te me mata Oh mi amor, me alineé este amor 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 Que se me cruza como bala, que se me cruza como bala ¡Gracias!